Compatriotas, les saluda el General del Ejército, Wilson Barrantes, Presidente del Centro Cívico Militar. Expreso a ustedes la indignación que sentimos frente a la mega e hipercorrupción que envuelve al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial e instituciones del Estado, y en especial a aquellos medios de comunicación que se han hipotecado a la hiper-mega corrupción y que, convertidos en un cartel, ha sido el sostén para que durante estos últimos 20 años la corrupción haya envuelto a nuestro país y hayamos perdido 223 mil millones de dólares aproximadamente. Hacemos uso de nuestro derecho constitucional a la insurgencia, artículo 46 de la Carta Magna, que aquí nos acompaña, para invocar al Presidente de la República y exigirle que renuncie al cargo el Presidente de la República y se someta a la justicia ordinaria y convoque a elecciones generales, porque no pueden hacer ninguna reforma política quienes tienen mancha por la corrupción. Por lo tanto, a través de la desobediencia civil hago un llamado a todos los compatriotas, civiles y militares, jóvenes y adultos, comité de autodefensa, organizaciones políticas, organizaciones sociales, miembros de la Fuerza Armada en situación de actividad y retiro, y licenciados de la Fuerza Armada, para que se aunan a la desobediencia civil para rescatar la moral nacional. ¡Viva el Perú!